¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero lo recomiendo que utilicéis el emeldo, fresco o seco, esto da igual. También pimientos, rojos, dulces y picantes. Una cuarta parte de una guindilla dará una chispa especial a estos tomatitos cherry. Pero si te da miedo el picante, simplemente no lo agregas. Llenamos los botes con tomates cherry. Y por arriba seguimos agregando las mismas especias. Y también agregamos dientes de ajo pelados y partidos por la mitad. Y por supuesto, los tomates y las hierbas aromáticas los utilizaremos bien lavados. Los tomates cherry los puedes utilizar de diferentes formas, colores y tamaños. Incluso puedes mezclar en un bote tomates de diferentes colores. Estará muy bonito. ¡Gracias! 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 Mientras estás llenando los botes con tomates, pon a hervir agua. Para esta cantidad, vamos a necesitar aproximadamente 2 litros de agua hirviendo. Llenas todos los botes hasta arriba con el agua hirviendo. Tapas cada bote con su tapa. Y lo dejas así en la mesa 30 minutos. Este bote lo relleno con otro tipo de tomates cherry, pero el procedimiento es el mismo. Y lo dejas así en la mesa 30 minutos. Al pasar media hora, retiramos todo el agua. Con la ayuda de una rejilla, la retiramos cuidadosamente. En total será un litro y medio de agua. ¡Gracias! 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 En esta misma agua, agregó un chorro de agua hirviendo por si se ha perdido un poco. y agrego sal y azúcar. Mezclo todo y llevo a ebullición. En cada bote agrego dos cucharas soperas de vinagre de manzana y los relleno con esta agua hirviendo. Enseguida cierro los botes con sus tapas. A los botes bien cerrados los doy la vuelta y los tapo con unas toallas y los dejo así hasta que se enfríen por completo. De esta manera tapadas y con las tapas hacia abajo seguirán esterilizándose. Los tomates cherry fragantes y agridulces estarán listos para comer en un mes y medio. Este tiempo es necesario para que absorben todos los sabores. Estos tomates cherry son fantásticos como guarnición para una carne, pescado o para darle una chispa a tus patatas asadas. Los puedes comer acompañados con queso, jamón, anchoas. Todo le va bien a estos tomates cherry en conserva. Suscríbete al canal y cocinaremos juntos. Aplausos. Gracias.